hola qué tal amigos mire tengo este bulldozer le metí 350 libras obviamente con el de reloj de alta pero el acople de baja ya le eché agua jabón a todo el sistema pero no se ve la fuga y quiero mostrarles la fuga es tan mínima está en el racor de la copia de que de liberación de presión es algo la generación de presión que realmente no se ve muy bien en esta pieza hay que cambiarla no estamos seguros de ahí le eché aguita y ahí vuelve a bajar el lado de arriba aguita de jabón, voy a echarle un poquito aguita de jabón y ahí vuelve y se ve es una fuga muy mínima el resto se ve aparentemente bien